Qué bonita tu carita, qué bonita tu boquita Yo sé que quieres, que tu boca se ponte con la mía Ya no la pienses tanto vida mía Mira, que soy un indicado para ti Yo ya me muero, por presumirte con el mundo entero Pero, de tu boca no ha salido un te quiero Solo es cuestión de que digas que sí Me enloquece tu postura De la cabeza hasta los pies estás bien chula Te juro que me vuelve loco tu sonrisa Más temprano que tarde tú vas a ser mía Yo sé que quieres, que tu boca se junte con la mía Ya no la pienses tanto vida mía Mira, que soy un indicado para ti Yo ya me muero, por presumirte con el mundo entero Pero, de tu boca no ha salido un te quiero Solo es cuestión de que digas que sí Me enloquece tu postura De la cabeza hasta los pies estás bien chula Te juro que me vuelve loco tu sonrisa Más temprano que tarde tú vas a ser mía Más temprano que tarde tú vas a ser mía Gracias por ver el video.